Hola, muy buenos días, son las 6.49 de la mañana, feliz amanecer de martes a todos aquellos que inician sus labores con el sistema informativo Clima 24-7, que les recuerdo que es información que llega a ustedes en conjunto entre Telemedellín, la alcaldía de Medellín, con el liderazgo del área metropolitana del Valle de Aburrán. Comienzo contándoles que la noche no tenía mayor nubosidad iniciando, pero nos vamos directamente a la cámara de la torre de alertas tempranas. El sistema de alertas tempranas de Medellín, ¿qué nos está mostrando? Pues que la nubosidad comienza a cubrir el valle, especialmente al sur. Esa imagen que ustedes ven es del sur oriente y vemos como las nubes altas se van convirtiendo en una capa más continua y comienzan a verse las descargas eléctricas que fueron fuertes y numerosas en un momento. Ya han cesado los registros en la mayoría de lugares, pero los resultados vamos a verlos en el siguiente mapa de precipitaciones con la ayuda de las estaciones pluviométricas ubicadas a lo largo del Valle de Aburrán que nos provee el CIATA. ¿Qué es lo que sucede? Que en las últimas 24 horas tenemos acumulados entre los 3 y los 17 milímetros en la zona sur, que ustedes ven en este momento. En la parte central, oriente y occidente, los acumulados van desde un milímetro en Manrique y Poblado hasta el acumulado más alto que tenemos de San Javier con 24 milímetros. Y si pasamos a la zona norte, pues la situación que tenemos es que los acumulados van entre 6 y 17 milímetros. Esto deja una recomendación de observación por parte del CIATA hasta las 6 de la mañana en las siguientes cuencas. Si usted vive cerca alguna de ellas, pues esté muy atento e informe inmediatamente a la línea única de emergencias 1, 2 y 3 si de pronto nota algún cambio. En la estrella, la culebra y la vermejala en Caldas, la Valeria. Ahora pasamos nosotros en Bello, a la García, en Copacabana. También en algunos lugares se presenta una recomendación de observación y monitoreo. En Medellín tenemos Alta Vista, la Picacha, Ana Díaz, la Hueso, la Iguana y la María. Y esa es información que les recuerdo que nos entrega el CIATA, al igual que las siguientes temperaturas que pasamos justamente a analizar en este momento. Tenemos en Itagüí 16 grados, en La Alpujarra 18 grados centígrados y gracias a la Aeronáutica Civil tenemos 18 grados centígrados desde el aeropuerto La Guerrera y 15 grados desde el aeropuerto internacional José María Córdoba. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución atmosférica desde las primeras horas de la noche? Pues la situación que visualizamos es perfectamente la que mostraba las lluvias que teníamos en la mañana. Sistemas con gran extensión se iban formando hacia las 2 de la mañana sobre el interior de la costa norte, límites con Venezuela y gran parte de la zona andina. Si ustedes visualizan, pues la situación entre Antioquia, Santander, norte de Santander, pues es de sistemas con mayor extensión hacia las 3.30 de la mañana y se disipan los que se encontraban entre Cundinamarca y departamentos cercanos. La situación también viene siendo de sistemas que van ganando altura sobre Chocó, Cauca y Valle del Cauca. Aunque centrémonos en el Valle de Aburrá para darles nuestro pronóstico con la ayuda del CIATA. El radar meteorológico ubicado en Santa Elena, pues nos está visualizando, nos está mostrando, nos está registrando las lluvias que se vienen presentando desde las 3 de la mañana. En la zona oriental que ustedes ven justamente en este momento de colores amarillos y si nos acercamos hacia el Valle de Aburrá, pues ustedes ven que desde las 3 de la mañana se dan algunos registros ya hacia la 1. Ahí veíamos en Itagüí algunas lluvias y ya nosotros lo que tendríamos para las primeras horas de la mañana como pronóstico con la ayuda del CIATA es que tengamos un cielo nublado con probabilidad que continúen las lluvias. Y usted ya sabe que cuando llegan las temporadas de lluvias, el clima frío y la disminución de las temperaturas son propicios para la aparición de alergias y no solo de carácter respiratorio, pues la piel puede sufrir diversas irritaciones como zampullidos o irritaciones. Pues que sea un especialista que nos cuente qué es lo más común y cómo actuar para soportar las bajas temperaturas que pueden afectarnos la piel. No solo la temperatura como tal, sino todos los cambios. Está el frío con el viento y la humedad inclusive también ayuda. Recordemos que la piel es el órgano más importante para regular la temperatura del cuerpo. Entonces cuando hay calor, la piel se vasodilata, o sea las venas y las arterias que van en la piel se dilatan, se llenan de sangre para tratar de disipar el calor por la piel. Lo contrario pasa con el frío. Lo primero que sucede en la piel es una vasoconstricción. Entonces al ver vasoconstricción la piel va a recibir menos flujo sanguíneo, menos sangre, por lo mismo va a recibir menos oxígeno. Eso hace que las células de la piel sufran al no recibir el oxígeno. Aparte de eso hace que pierdan el agua y ahí es donde llevan a la resequedad de la piel. Una de las más importantes es la urticaria por frío, como el nombre lo dice, en el cual se producen reacciones alérgicas en la piel. De cualquier estímulo de frío la persona se va a brotar, va a presentar las ronchas y pues aparte de que pican mucho estéticamente puede ser pues muy feo. Es muy común en la piel una entidad que se llama queratosis pilaris. Comúnmente se conoce como la piel de gallina. Ya se ven como si fueran barritos, como si fueran como lesioncitas, como pustulitas. Incluso la gente le dice uno barritos, que es muy común en los brazos, pero también se puede presentar en la cara, en los muslos y en el pecho y la espalda. Cualquier humectante nos sirve. Lo importante es ver que esta crema no tenga fragancias, porque las fragancias son químicos que van a aporrear la piel. Y aparte de eso, si la piel tiene una alergia al frío, eso nos va a empeorar mucho más el brote. La 6 de la mañana, 55 minutos, nos conectamos en este momento a nuestro portal móvil www.clima247.gov.co y con ayuda de las estaciones pluviométricas del Seattle, les informo que en la última media hora se han reactivado los registros de precipitaciones. Les recuerdo que también el pronóstico, con la ayuda del sistema de alertas tempranas, es de un cielo nublado y probabilidad que continúen las lluvias. Nosotros nos vemos en menos de 50 minutos aquí en Telemedellín con más de Clima 24-7.